Antes de continuar con el video chicos los invito aquí al grupo que hice en Facebook y pues el link estará en la descripción Y pues aquí publico las cosas antes de subir los videos y pues nada chicos, únanse y hagamos crecer la comunidad ¿Qué onda chicos? Y bueno, hoy les voy a traer un video sobre cómo funciona cada habilidad de los personajes Por si tienen algunas dudas o al menos de los personajes que a mi parecer son los mejores Estamos aquí en entrenamiento y pues antes de comenzar ya saben bandita a suscribirse y a darle mucho apoyo al canal para crecer Y pues algún día llegar muy lejos ¿no? Y muchas gracias a todas esas personas nuevas que han llegado y me van a apoyar Pues no los decepcionaré Lo primero, comenzamos con esta habilidad, ya les muestro todas las demás, bueno las que tengo desbloqueadas Miren, esta se llama Casavientos, si no estoy mal ¿En qué consiste esta habilidad? Por ejemplo, este de aquí, con este, ustedes se van volando hacia adelante ¿Si ven? Ok, esto les da como por propulsión, ok, eso ya lo han de saber Con esto se pueden subir alguna cosita, ok, está bien, se pueden subir Ok, está buencito, pero ¿qué tiene de especial esta habilidad? Dejemos que carguen, dejemos que carguen las habilidades y ya vamos a ver Les quiero mostrar este truquito, por ejemplo, ¿me quiero subir allá arriba? Ok, me quiero subir allá arriba Bueno, también me puedo subir a las montañas, pero aquí no hay Tocan las dos habilidades, chuta, me tiré un poquito mal Pero bueno, esto si llega hasta arriba, hasta el techo de la casa O sea, tienen que tocar primero el botón de propulsión Que es el que yo tengo aquí abajito, que ya les vuelvo a mostrar Dejen que carguen Tocan los dos juntos, chicos, los dos, tienen que ser los dos juntos Y si pueden, también salten, miren Toco los dos, miren, 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 si ven Si ven como llego hasta arriba Si ven, es bastante fácil, solamente es cuestión de práctica Y verán como les va a salir en un dos por tres Y si quieren nomás acercarse hacia adelante Pues ya les muestro, dejen que carguen las habilidades Aquí están en peleita Ok, disculpen la bulla, chicos, pero ya saben A ver, toquen de nuevo y solamente se van hacia adelante Si ven, no, no, o sea, ponen la cámara hacia adelante Si quieren ir hacia arriba, pues ponen la cámara hacia arriba Y bueno, el personaje los llevará hacia arriba Y ahora vamos con el otro Y miren aquí, chicos, aquí estamos con el buen espectro Ya saben cuál es el espectro Ya los que juegan ya saben para qué sirve Pero, bueno, hay algunos que no Entonces, chicos, para mí, este personaje es uno de los mejores O sea, si no es decir el mejor Ya que hay otros que también están buenos Pero este personaje es la polla con saboya ¿En qué consiste, chicos? Se pueden mover muy rápido, ok Miren ya, dejen que cargue la habilidad Y usamos todas juntas Bueno, usemos esta Este es para volverse invisible, bandita Ok, si se vuelve invisible, nadie los ve O sea, al menos de lejos nadie los ve De cerca sí le ven la sombrita Se pueden ir acercando Más bien, este es para... O sea, como para alejarse Y para los que les gusta escampear también Les voy a mostrar un truquito Ya les muestro, chicos Dejen que carguen la habilidad Este no es como que muchos trucos Como la habilidad pasada Pero es muy buena para acercarse a los enemigos Y para huir de zona también Y obviamente para salvar puntos Si tu escuadra se mata Con este personaje van a poder salvar los puntos Muy easy, me easy Ok, vamos buscando aquí Miren, chicos Vámonos a este lugar Y les voy a mostrar aquí un truquito Aunque se van a ver más pasto más grande Miren, se quedan aquí, chicos Y esperen unos segundos Esperen unos segunditos Esperen unos segunditos No voy a tocar el segundo botón Uy, no se pone No sé por qué no se vuelve invisible En serio Bueno, pero el personaje en sí Se vuelve invisible Pasado unos segundos De que no se mueva Esperemos No se vuelve invisible Quizás por lo que estemos en entrenamiento Yo supongo Pero chicos, así, miren ¿Lo logran ver? ¿Lo ven? ¿Entonces no lo ven? Pues sí, chicos Esto trata la habilidad Pues si en algún momento se quedan sin sus compañeros Pues aquí está Un Tick Hacks Para poder salvar los puntos Y si los persiguen Vuela, vuela Y se van, chicos Ya saben Esta habilidad es muy buena Y vamos a la siguiente Y ya estamos aquí Con una de las mejores habilidades Que, bueno Diría yo que En cada escuadra de A3 Deberían de llevar Ya que esta habilidad Es muy buena En ocasiones críticas Como por ejemplo Vamos comenzando Es que no tengo mis compañeros aquí Por eso no puedo Pero cuando apretan El botoncito de arriba Chicos Este botoncito Les vuelve el escudo O sea Los deja Si les hacen daño O sea Si les disparan No les hacen daño Por el tiempo Que les dé la habilidad A ustedes Y a sus compañeros Que estén cerca Del radio Del Se podría decir Del De la habilidad Y la otra Chicas Esta de aquí Esta es cura Tienen que estar cerca Los cura Los tres En un segundo En dos segundos Ya están con la vida Al completo Por si no tienen Botiquines Y ese tipo de cosas Ya saben Por ejemplo Están en enfrentamiento Si encuentran a alguien Ustedes con su habilidad Ponen escudo Y ponen la cura Y se curan Sin que les hagan daño Y pues ahí Se van defendiendo Dependiendo De las habilidades Que tengan sus compañeros Para mí Una de las mejores habilidades Aparte De que con esa habilidad Te vuelves Corres más duro Con la habilidad Del escudito Chicos Corres más durito Esto de aquí También te cura El chaleco Te cura el chaleco Y te cura la vida No es decir Que solo te cura la vida También te cura el chaleco Y pues Con esto Les digo Que con esto Corren más rápido No sé si lo notan Pero sí Si corren más rapidito Ustedes y sus compañeros Así que nada chicos Usar esta habilidad En sus escuadras Díganle a alguien Que la lleve siempre Porque es muy buena Muy 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 bonita También La hermosa Aurora Así que Vamos con la siguiente habilidad Chicos Y vamos con una De las habilidades Más Buenas Del juego Se podría decir O sea Tiene sus Sus pros Y tiene sus contras Porque esta habilidad De cerca Quien se le Ocurra irle de frente Muere Así chicos Muere de una Se llama Capitán Gericho Porque muere de una Una Tiene un escudo Un escudo Que es permanente O sea Si lo pueden dañar Pero hasta que lo dañan El Capitán Gericho Ya lo ha hecho Mierdita ¿Me entienden? Con su Obviamente con las armas Y eso Otra de las habilidades Muy buena que tiene este Esto de aquí Cuando ponen eso Y su enemigo Está cerca Le desactiva Sus habilidades Es decir Como que un espectro Se acerca Y con su rapidez Como es rápido Él activa esa habilidad Y el espectro No puede utilizar Sus habilidades Y el Capitán Aprovecha Y como tiene un escudo Y tiene mucha vida Pues lo hace a basurita Pero chicos También tiene sus contras Atrás Hacia atrás El Capitán Es de hacia atrás O sea Lo pueden matar rapidito Y también es muy lento Es el Es el Personaje Más lento Del juego Se podría decir Bueno Si Lo es Es el personaje Más lento Obviamente Porque tiene esa capacidad De hacer que los enemigos Queden sin habilidad Y tenga un escudo Permanente Que es muy bueno Miren aquí está Y bueno chicos Para esto sería Se podría decir Que funcione Esta habilidad Pero es muy bueno Llevarlo a un equipo Ya que El Capitán Puede ir al frente Y sus amigos Pueden ir aquí atrás Por si van A una emboscada Y obviamente El Capitán Va a aguantar Muchísimo Muchísimo Así que Vamos con la Última habilidad Creo Y estamos aquí Con la última habilidad Chicos Se llama Iron Man Este personaje ¿En qué consiste Este personaje? La verdad Yo no lo he usado Casi nunca Por ahí Pocas veces Pero si He aprendido un poco Es que sirve Para campear Así mismito Como La de los vientos Por ejemplo Ponen ahí Saltan Ponen otro Bueno Tienen que coger la práctica No que se me quede Ahí arriba Pero sirve para subir Montañas Saltar Pero la habilidad Que más me gusta De este personaje Es esta pared Chicos Solo apretan Y eso sería todo Solamente se cubren Ahí con eso Miren Dejen que cargan En vuelta Las habilidades Lo bueno de este personaje Es que las habilidades Cargan Más o menos Rápidas No se demora mucho Pero también Es bastante lento Yo diría que Esta habilidad No es muy buena O sea En mi parecer Prefiero otras Como la cazaviento O como el espectro Y pues Para esto sirve Chicos Para ir a alejarse De sus enemigos Adiós enemigo Adiós enemigo Pero a mí Si me lo han jugado Algunas veces Y si me da mucho coraje Ya que prácticamente Esto es una pareglú No puede ser Pareglú Pareglú Y pues No tengo nada más Que decir sobre esta habilidad Creo que está buena Y que Quien aprende a usarla Pues está bien Y que la disfruten Pues para mí No me gusta Pero sí Para cobrirse Sí es muy buena Chaito Así que vamos No ya no hay más Porque La última El último personaje No lo tengo desbloqueado Chicos Porque cuesta oro Y el oro No se puede comprar Eso es triste Y entonces ¿Qué opinan ustedes chicos? Miren El personaje Que no les puedo mostrar Es este El Hax Porque no lo tengo desbloqueado Como pueden ver aquí Pero bueno Cuando lo desbloquee Les traeré Información sobre eso Pues ¿Qué les pareció el video? Dejen en los comentarios ¿Cuál será su personaje favorito? Con su habilidad Pues ahí me avisan Una hermosa suscripción No estaría mal chicos Y un hermoso like Nos vemos en un próximo video Y nada Bye bye